En esta imagen podemos visualizar un corte longitudinal del embrión, es decir una vista de perfil. Vamos a realizar un corte del concepto, como se ve en la línea punteada, para obtener una vista transversal, esto es ver el embrión de frente. Esta vista nos permite observar nuevas estructuras como la notocorda. Como se puede notar, el embrión se va plegando hacia el lateral, de forma que el saco amniótico recubre todo el embrión y se invagina parte de la cavidad exocelómica. Adicionalmente es posible visualizar la formación de una nueva cavidad, conocida como celoma intraembrionario, que en un futuro formará las cavidades corporales de un organismo. Ahora vamos a ver cómo se da el plegamiento en un plano longitudinal. En el corte longitudinal se pueden observar algunas estructuras, como la que da origen al corazón, la cual se puede ver que comienza su desarrollo por fuera del embrión y el alantoides. A medida que se va dando el plegamiento cráneo dorsal, se va incorporando el corazón al embrión. También se observa cómo ingresa parte de la cavidad exocelómica para formar el lume de las estructuras tubulares del organismo. Es importante tener en cuenta que tanto el plegamiento cráneo dorsal como lateral se van dando al tiempo y a la vez que desarrollan múltiples sistemas orgánicos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.